La gran limpieza de Gotham continúa. Batman, Robin y otros superhéroes han colaborado junto al departamento de policía de Gotham City tras la derrota del ex Luthor y el Joker, y muchos de los fugados más peligrosos de Arkham vuelven a estar en el lugar que les corresponde. Con suerte, todo volverá a la normalidad pronto, justo a tiempo para la siguiente catástrofe. Y se la ofreceremos en primicia aquí, en Noticias de Gotham City. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!